¿Qué es lo que es YouTube? Diego es mi nombre y arroba Diego Valdía es mi apellido y mi usuario en todas las redes sociales Ustedes saben que uno de mis principales orgullos en la vida es haber nacido en Panamá Amo todo lo que tiene que ver con mi patria Y comprendo, como panameño, que nuestro lenguaje, nuestra jerga con J Es algo complicado, usamos muchas metáforas, invertimos muchas palabras Pero hay gente que ha llevado los modismos de su país a ser entendidos en todo el mundo Y nosotros queremos que nuestros panameinismos lleguen a todas partes del mundo Y para eso trajimos un invitado especial de la madre patria De la tierra de la Real Academia Española ¡Hablan Mateo! ¡Hablan Mateo! Bienvenido a mi canal de YouTube, bienvenido a Quien TV ¿Cómo tú vienes de la tierra donde se inventó el lenguaje y eres una persona que realmente, desde chiquitísimo Estás viviendo de las palabras, de juntar las palabras, de darle un significado nuevo al idioma? Perros antiguos, me siento, me siento muy romántico Vamos a tener un reto para ti, no es tan peligroso, tu vida no va a estar en riesgo Yo te voy a decir 10 frases 100% panameñas Tienes que intentar descifrar el significado real detrás de cada una de estas frases Yo solo me sé un panameñismo A ver ¿Qué sopa? ¿Qué sopa? ¿Y qué significa qué sopa? ¿Qué onda? ¿Sabes por qué? No ¿Qué sopa? Es qué pasó, invertido Es pasó, invertido Ya te di la primera pista de cómo empezar a adivinar los panameñismos Vivo que vienen los Babilans ¿Vivo que vienen los Babilans? Me voy a poner un poquito de actuación Vivo, vivo, que vienen los Babilans Vivo, que vienen los Babilans Eso me suena como que viene la policía ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, realmente, mi actuación contribuyó mucho La vaina está a fe La vaina está a fe Avísame si quieres el comodín de actuación La vaina está fea, ¿no? Como la cosa... ¡Muy bien! ¡Muy bien! La cosa está fea Pues si panameña no está habida ya Muy, muy bien, exactamente Como yo fui español en mi vida pasada Porque vamos, yo te hago al día de Margaria No te dejes engañar Esto acá en Panamá tiene un significado diferente Manito, tu polla está buena No creo que sea la polla No, a ver Si fuera así sería como Manito, tu polla está buena Pero este es un significado diferente Tu polla Sería como tu novia ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu polla está buena Queso pa con ese lapecillo Queso pa con ese lapecillo ¿Lapecillo qué será? Queso pa, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó con ese lapecillo? Queso pa con ese panecillo Panecillo, panecillo, pane... ¿Cómo era? El queso pa con ese lapecillo, loco El queso pa con ese lapecillo Sí, 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 sí Sigue actuándolo ¡Ey! Queso pa con ese lapecillo, loco No se mande para llegar Ya me voy a sacar la pistola ¡Queso pa con ese lapecillo, loco! La fallaste, la fallaste Esa no sé Queso pa con ese lapecillo Es ¿qué pasó con ese joven? ¿Qué carajo le pasa a ese chico? Manito, ese lape está con tu yal Y tú dices ¿Queso pa con ese lapecillo, loco? ¿Qué le ocurre a él? ¿Qué sopa con ese panecillo? ¿En qué momento se le ocurre...? No, la pese, no panecillo ¿Ha fallado una? ¿Ha fallado una? Loco que le gusta a mi boya Pero menos borigua, va Y menos borigua Eso pa, con ese lapecillo ¿Te has escuchado a Rubén Blay? Repite conmigo Yo soy panameño Yo soy panameño Eso es, muy bien Juegame Bobby Comodín de la actuación, por favor Juegame Bobby No me falles, ¿eh? No, no, no No me falles, ¿eh? Juegame Bobby Acuérdate de mí, ¿eh? No, no No Soy muy amenazador Juegame Bobby Ajá, ajá, ajá Juegame Bobby Juegame Bobby Jugar vivo aquí en Panamá Es como estar avispado Bobby vivo Estoy pa esa vuelta Estoy preparado Estoy pa esa vuelta Va cerca Estoy listo, estoy ready Vamos a darle tres cuartos de pus Me animo, me agrada la idea que estás proponiendo Así que súmame Esta va a ser bien difícil Has rezado por el Nasa Tú tienes un mal dedo No, está del otro lado de lo que es Ah, tú estás bendecido, ¿no? Muy bien, muy bien El Nasa es la abreviación del Nazareno, nuestro Cristo Negro de Portobelo Al que mucha gente va en procesiones para alabar, para pedirle bendiciones y milagres Para que todo te sale bien O que te ha salvado de muchas cosas malas Viene un carro y te quitas y el carro se trae aquí Te ha rezado por el Nasa, compa Chequea el chequeo Mira lo que viene por aquí Ey La gran mayoría, hermano Y tú eres un panameño ad honorem, hermano Y sé una más Una más, vamos Una más, una más Hacer taquilla ¿Qué? Eso es lo que estoy haciendo yo, manito Caranduleo Exactamente Para conseguir más likes en tu juego Como la foto que me voy a tomar ahorita con Abraham Mateo Este es el papá de la taquilla Y tienes que conocer un premio que se llama JOMM, el taquillo Hasta acá este juego, espero que lo hayan disfrutado mucho Suscríbanse a este canal y al canal de Abraham Mateo Están nuestras redes acá abajo Visiten el tema Loco enamorado que lo vamos a poner acá con el compa Farruko Vamos a ver que no nos tape la cara mucho Porque ahora YouTube no nos permite como que Bienvenido a Panamá, mi hermano Ha sido un placer Venerte acá, eres un tipazo, bro De verdad Que me sigas en Instagram Y subas una foto conmigo Para que me suban los seguidores Suscríbanse que viene mucho nuevo, mi gente Nos vemos, papá ¡Fuecame Bobby! ¡Fuecame Bobby! ¡Fuecame Bobby! ¡Fuecame Bobby! ¡Fuecame Bobby! ¡Fuecame Bobby! ¡Fuecame Bobby!